Mientras estos implicados en el caso Antipulpo se declararon culpables, todavía siguen las investigaciones de este y otros casos de corrupción. Y precisamente sobre este tema, el ex congresista y empresario de transporte Juan Ubiérez le pide al Ministerio Público procesar los casos de corrupción que están pendientes. El que mande eso, yo le pido al Presidente de la República que lo coja a todos los que hay que coger presos, los depure, los mande a una finca grande, los ponga a producir, que se mantengan con lo que producen, lo que sobra lo mande a su familia y cuando se regeneren que vuelvan a la sociedad, pero que no los maten. Porque si aquí vamos a matar ladrones, habría que comenzar por arriba, no por el Presidente, sino por los eternos corruptos que han hecho este país que siempre viven en la pobreza. No lo señala, pero decimos que se enrolen los casos pendientes. Y yo voy a decir, por ejemplo, el de Donald Guerrero. No importa los padrinos políticos que tengan, Presidente y ex-presidentes, y no estoy hablando de Presidente activo, la visita sorpresa, eso está completo. El de Ajo Peralta, por el cual Paña sufrió las consecuencias que sufrió. Para poner tres solamente, que son casos mucho más que casitos que hay ahí. Y dejémonos de, en mi caso, no le quiero caer bien a nadie. Yo planteo, lo que plantea a Peña Gómez, la lucha por las masas y redentas. Esos pobres que venden un 200, es verdad, en los barrios, para prender el candero. Porque el Estado, este Estado, no le ha dejado otra opción. Y yo no apoyo eso. Yo apoyaría mejor que se legalice la droga, como se hizo ahora en Nueva York, y que el Estado cobre impuestos. Pero lógicamente que tenga las consecuencias médicas para eso. Muchas gracias. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se encuentra en la Feria Internacional de Turismo Fitur, en España. Allá informó que el fideicomiso público, la reforma electoral y la facturación eléctrica, se conocerán en legislatura extraordinaria. Hay algunas legislaciones que están pendientes, que están muy avanzadas. Eso nosotros vamos a continuar trabajando con la finalidad de ver si las podemos conocer. Nosotros tenemos por delante cinco sesiones del pleno programada, más de alrededor de 20 a 25 reuniones de comisiones. Y ahí nosotros proponemos terminar con la ley electoral, con la ley de facturación electrónica, así como otras leyes que podrían ser esas, y algunas otras más, que ya las dejamos bastante avanzadas. Y cambiando de tema, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, justifica los préstamos tomados por este gobierno. Ella dice que son una inversión, no un gasto. En una situación de caos como tenían con la pandemia, tú piensas que la inversión en la salud del pueblo americano, en que todo el tema que es sin mascarilla, es un acto o una inversión. Cuando tú inviertes en la salud de tu pueblo, estás invirtiendo. Cuando tú inviertes en los programas que se usaron para que no se perdieran los empleos, para que las empresas siguieran a quebrar, y el trabajador siguieran sirviendo con qué vivir en su casa, está haciendo una inversión o un gasto. Los conceptos que están usando el análisis de la sociedad dominicana presupuestario, es atrasado. Esa inversión es la que está permitiendo ahora. Nosotros lo estamos preparando para después de la pandemia. Cuando el día en que acabe la pandemia, la República Dominicana está listo para entonces resolver el otro problema. Nos estamos preparando para agilizar la disminución de la deuda pública para poder tener en un país que supo enfrentar de la única manera posible la crisis que estamos viviendo para resolver y mirar con la vista puesta en el futuro. Estas declaraciones de la directora de Ética e Integridad Gubernamental no fueron bien tomadas porque recientemente el presidente Luis Abinader dijo que en el gobierno rinde el dinero, pero se cuestionan por qué han tomado tantos préstamos.